El agente nos ha dejado esto hoy. ¿Se supone que esto va a vender nuestra casa? Estoy aquí para ayudarte a vender tu casa. Negociendo el precio con un comprador online. Bajando el precio 200.000. No, no estamos ofreciendo descuento. Bajando 300.000. No, 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 no. Vendido al mejor postor. ¡Oh! Trabajo hecho. ¡Gracias!